Cuando llega el tiempo de angustia Y llama a mi puerta el dolor Y cuando el desánimo Llega mi corazón Yo sé muy bien que estás aquí Que es cuando más cerca estás de mí Porque me amas y no hay nada Que me aparte de tu amor Tú me cuidas y me guardas No me dejarás caer En ti pongo mi confianza Solo debo de creer Que detrás de esta muralla Al fin tu rostro encontraré Cuando me hacen falta las fuerzas Luchando con la tentación Cuando miro al cielo Buscándote mi Dios Yo sé muy bien que estás aquí Aquí Que es cuando más cerca estás de mí Porque me amas y no hay nada Que te aparte de tu amor Tú me cuidas y me guardas No me dejarás caer En ti pongo mi confianza Solo debo de creer Solo debo de creer Que detrás de esa muralla Y al fin tu rostro encontraré Y al fin tu rostro encontraré En ti pongo mi confianza Mi confianza solo debo creer Que detrás de esta muralla al fin tu rostro encontraré Porque me amas Porque me amas